¡Suscríbete al canal! El azada, esto lo cambia, ¿vale? Lo cambia según el nivel o el tier que tengamos de pico Cambiará Y lo puse porque me gustaba un poco lo detallado que estaba, la verdad Voy a probarlo ahora mismo Es bastante guapo, ¿eh? Me gusta bastante Pues nada, hoy lo que voy a hacer va a ser tratar de condensaros dos horas de gameplay, ¿vale? En una Para eso lo que voy a hacer va a ser cortar cuando no sea necesario Por ejemplo, este al ser en los primeros minutos Pues bueno, vamos a hacer el día juntos y tal Y luego vamos a ir a entregar la heli del coco y eso Pero luego en los momentos libres voy a cortar y voy a jugar yo lo que necesite Si tengo que ir a por Slime Slime Si tengo que mirar, mirar, lo que haga falta, ¿vale? Pero lo voy a hacer yo Lo digo porque es que realmente necesito empezar a hacer esto ya Si quiero terminar la serie de una vez Quiero terminarla, o sea, sinceramente Quiero terminarla, pero quiero terminarla bien Y para eso necesito llegar hasta el año 3 No quiero que haya 50 episodios haciendo lo mismo Entonces, por eso lo de condensar Así que nada, vamos allá A ver un momento Que no tengo la cámara bien puesta Vale, perfecto Vale, vale, vamos allá Lo primero es regar Como estoy viendo, no cambia todas las herramientas Pensaba que cambiaría todas Pero bueno, las que cambia están bastante guapas A ver, ¿quieres regar así? De una en una, no, por favor Y aún así está altísima la voz, tío Vale, vale, vamos allá A ver, mira, es que este juego, tío Con su volumen propio Te acaba dejando sordo, eh Te lo digo, en serio Te acaba dejando putamente sordo Tenemos la mierda esta bastante La mierda esta La granja Bastante, bastante bien hecha He instalado también un pequeño programa Que se llama Stardew Farm Que lo que hace es que cada vez que grabas el progreso Te hace una captura de pantalla Y te la sube a un servidor Y te sube también Uy, plumas, que rico Y te sube también la partida, me parece De tal manera que vosotros podréis descargaros mi partida Y ver también una screen Así que lo más seguro es que os lo deje en la descripción del vídeo Si no, pedidmela por los comentarios Y yo os la paso, vaya Es que a veces se me olvida Digo, lo voy a dejar en la descripción del vídeo No sé qué Y luego se me olvida Asfak Y la liamos También le voy a poner una barba más poblada a mi personaje Y le voy a cambiar de ropa Probablemente hoy Pero eso lo haga fuera de cámara, eh Ahora mismo quiero atender aquí Tengo 600 612.000, tío O sea, podría hacer otra Bajada a la A la mina Tranquilamente Sin problema Pero de momento no lo voy a hacer Porque aquí A ver, aquí me interesa traer más patos, tío Me interesa traer más ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 patos Pues hasta 12 me interesa Y mandarle a la A la carpintera que me haga más también Vamos a ver Esto lo tengo que regar Vale Y esto lo tengo que regar Y me voy a cambiar un poco Pues eso Lo que es la skin del personaje Ups Esto me lo tengo que llevar Quiero volver a ponerlo como lo tenía antes Igual le cambio el color de los vaqueros O algo así Pero en general no sé Me apetece darle un pequeño Ups Un pequeño toque Un pequeño cambio Mira, esto está creciendo también En breve soltarán Y estas en breves Yo creo que les deben de quedar Unos 3 días aproximadamente También estarán O sea que vamos a tener otra vez Para hacer vino De sobra Me vais a disculpar Pero tengo que sonarme, ¿vale? O sea Lo siento Vamos allá No habéis visto nada de nada Repito No habéis visto nada de nada Vale Tengo todo por aquí ¿He cogido estos también? Sí, ¿verdad? Sí Lo del... Ah, meca He empezado el evento ese Pues voy a tener que ir, ¿eh? No sin antes Dejarlo todo listo Pero voy a tener que ir Voy, voy Voy para allá corriendo Vaya A ver Esto también está ya casi full Una, dos, tres Cuatro, cinco Y seis árboles Les quedan aquí, ¿eh? Seis Ojalá salieran cultivos gigantes, ¿eh? No sé por qué me da... Me da mi... Como que van a salir No sé Esta vez tengo confianza en ellos Tengo que seguir con el tema de las máquinas Es que... Si quiero dejar la granja guapa para vosotros Porque ahora ya... Ahora mismo ya es simplemente Para que vosotros podáis disfrutar del... Para que vosotros podáis disfrutar del... Del safe game Bueno, aparte de porque me apetece dejar a mí la granja lo más guapa posible Pero también para que vosotros cuando tal Cuando termine la serie a modo un poco de regalo Por haber seguido tantos episodios conmigo Pues podáis... Lo mismo voy a hacer con Terraria Vaya, con mi mundo de Terraria Lo que pasa es que lo de la nave A ver, no es por ser... ¿Cómo decirlo? No es por ser avaricioso Pero es que la nave es una gran construcción Que me ha llevado mucho tiempo como para verla en el let's play de otro O algo por el estilo Me tocaré bastante los cojones A ver, eso... ¿Quieres coger la mierda esta, niña? Clic, clic, clic Vale Eso por ahí Eso lo podemos dejar ahí Tú ya tienes Milka también Tranchetilla también Charly Vale Bueno, me están dando una cantidad de leche hoy moderada Ni mucho ni poco Creo que se me ha escapado una Creo que se me va por ahí una Que se me ha intentado escapar Qué guapa me está quedando la granja Ya veréis, cuando tengáis la screen completa Ya veréis, qué guapo Cabrona, Skittles, están todas, ¿no? Jadme entrar a la mierda esta Vale, estáis todas aquí Y he estado mirando más mods y tal, gente Yo creo que le meteré alguno más Pero sí, en general la mayoría de los... Como yo quería tenerla, ya la tengo De todas formas, para ver, por ejemplo Las cabras como las tengo Buscad el mod en Nexus Mod Manager Y ahí encontraréis... La opción esta de que las cabras tengan cuernos, por ejemplo Que es una... realmente es una tontería Pero a mí me parece que es una tontería Que te facilita la inmersión dentro del juego ¿Entendéis? A ver... Soy Gemberry Esto se lo tengo que entregar al tío Para que me dé una... Una de las grandes, ¿eh? Y me tengo que pillar las nueve Starfruits ¿Vale? Y me tengo que ir rápidamente al festival Esto ya lo pillaré luego Venga, hasta luego Me piro corriendo Porque esto es lo mejor de lo mejor O sea, esto es calité pura, gente Calité pura Calidad pura Vamos allá Eh... El festival está por la izquierda Si no recuerdo mal Son las doce O sea, realmente voy a perder tiempo Pero bueno Es que creo que se puede ir entre las diez y las dos Entonces por no arriesgarme más A ver, ¿tú qué vendes? Rarecrow Fedora y... Ya, lo tengo todo Lo siento, amigo Ya, lo tengo todo, ya Lo tengo todo, loco Tú siempre al lado de Hayley Tú sigue, tú sigue Ya verás Como te hago así con la espada Y te reviento los morros Ahora ya no me hace falta Lo bueno es que ya no me hace falta A ver No Lo bueno es que ya no me hace falta Ponerme a hacer trades Ni nada O sea, aquí voy a colocar mis cosas Voy a colocar mis mueves Estrellazas Voy a humillarlos Básicamente Y ya está Y GG Lo que me jode es no poder hacer este mega Que soy yo, tío A ver Not yet Todavía no A ver Vale Cuando vosotros tengáis nueve estrellas De grandísima calidad No, Star Fritz Venís y me llamáis, eh Hoy tengo que quedar Tengo que quedar primero Tengo que quedar primero Yes o yes Que este está guapo Que sus tomates quedan bien Lo que pasa es que tú no los puedes colocar aquí Así, eh Si tú colocas un tomate Un tomate, una calabaza Un jam y todo eso Va a quedar así Me van a quedar de tres en tres Pero las mías molan más Sinceramente Lo que me jode es que no ponga aquí Granja Crowland o algo así Epa Perdona Vale A ver qué me ha dicho Ey, not bad Has ganado el segundo puesto De 82 Con 82 ¿Quién es Star Tokens? ¿Cómo el segundo puesto? El primero, loco Es lo mejor de lo mejor Solo lo superaría El error de Fritz Pero de esos no tengo ahora mismo Y ya Y me puedo pirar ¿Sabes? En plan El gorro no lo quiero Te lo puedes quedar Le voy a comprar por si acaso Pero Espero que me la pela Vaya Buah, que va Quita, quita Lo voy a dejar por si Luego hay un moto Lo que sea Que cambie el gorro Que cambie el gorro Y lo ponga por algo guay ¿Sabes? A ver Son las 10 y 10 Vale Voy a recoger esto rápido Que es miel de la buenísima Hoy llego a 30k fácilmente Y eso que no he echado prácticamente nada Pero Ya te digo yo que hoy llego Vale ¿Dónde me deja Estrella? Claro, me la dejé abajo Así que mañana le daré El sweet gem berry al tío Uf Mucho más de 30k Pero muchísimo más de 30k Voy a sacar Por cierto Ahora ya puedo No recogí las estrellas En serio Muy bien Muy bien, Brian Muy bien Muy bien, machote Muy bien Genial O sea, acabo de perder ahí Como unos 70.000 Más o menos O sea, perdón Unos A ver A 3.000 la pieza Pues calcula Cerca de 30.000 Me la pela Quédatelos Ala, disfrútalos De nada, eh Un pequeño regalo De la hacienda Crowland Que os jodan Es que me da Me da pereza reiniciar el día Sinceramente O sea, voy tan sobrado de dinero Ahora mismo Que me da pereza No, esto no Vale Vamos a dormir rápidamente Que mañana tengo que ir a entregar La sweet gem berry Y ya vamos por el día 15 Vale 17, perdón 15 no 17 Pues nada 60 70k Perfecto Guía 17 Guía 17 Vale Vamos a ver 10 17 de otoño Me va a tocar Muy, muy lentamente Muy, muy lentamente A ver Fuera y fuera Vale Madre mía Ahora os ha dado por darme plumas a todas horas Y no paráis Eso sí Patas de conejo hace que no me dan Chaval Chaval O no las he visto yo por lo menos Pero hace que no me dan La vida Tengo que ir a para animales Tengo que ir a lo de la construcción Que por culpa del puto evento de ayer No he podido Vale Voy a entrar aquí rápidamente Eso que siga creciendo ahí Vale Regadas Que son las únicas de las que me tengo que preocupar realmente Vale Tengo unas cuantas blueberries Y aquí unos tomatillos A ver que tal van las Las star free Estas dentro de poco también estarán Y estas también dentro de poquito Yo creo que en 3 días más o menos estarán Hoy las O sea, en el capítulo 8 las veremos Porque como voy a condensarlo y tal A ver, ya habéis crecido todos Qué bien Ah, tengo que ir a comprobarlo Del huevo de slime, eh Tengo que ir a comprobarlo Y hacer una pequeña Verja Vale Porque si no los slime te acaban atacando Y tú tienes que regarlos con agua, ¿sabes? Llevo madera encima Para hacer la valla si quiero ¿Veis a lo que me refiero? Voy a hacer la valla ahora Serán unos ¿Veis? Y con esto desde aquí Ya puedo hacer yo Catapum Todos, ¿veis? Aquí pongo una A ver, espera Una valla Y listo O sea, una puerta Y ya está Venga, hasta luego Ahí te quedas, cabrón No es que sea ahora mismo Ultra productiva Tengo que ir a por Tengo que ir a por Slimes Para eso Pero bueno Madre mía Siguen encontrando trufas, eh Trufas as fuck ¿Hay estrellas? No, joder Necesito ya que me crezcan Las putas estrellas ¿Sabes? Y estas tienen que estar al dar Ya también A ver Hubo, tengo cinco de pato Y no me di cuenta Que bien A ver, ir colocándose en fila, eh Me queda esta de aquí Vale A ver, me quedas tú 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 ya tienes Tú, tú, tú y tú Natilla, a ver Natilla ¿Tú ya tienes Natilla o no? Sí Ya te he mirado Quiero decir Vale Skeetals tampoco ¿Veis? Esta de aquí, por ejemplo Tiene espacio de sobra Para crecer Y no quiere crecer No le apetece No le sale de ahí crecer Ah, aquí hay una trufa Ay, me las dejáis fuera Y la liamos Cuatro trufas Joder, que bien Vale A tomar por saco eso Vale, voy a dejar Aquí haciéndose Esto y esto Bueno, mira Se me están acumulando las Las mierdas estas, eh Vale Eso ya está Eh, ahora Voy a pillar el caballo Vale Y me voy a ir a lo de la Sweet Gemberry Y sobre todo también A dejar huevos aquí Que tengo cinco huevos de pato Y a vender Vale Eso por ahí Ya está todo listo O sea, ya está Podemos irnos A hacer cosillas Llevo la Sweet Gemberry encima Voy a dejar el hack Voy a llevar el coco Y demás A ver Fuera 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 No me quiere equivocar Y vender algo que Que no sea, eh No me apetece Voy a guardar aquí esto Y aquí esto Y esto Y ya más o menos Lo tengo todo Me puedo ir Vale, llevo el coco encima A Hailey le puedo hacer otro regalo Vale, perfecto Y también me tengo que ir Al bosque Me tengo que ir al bosque A darle la Sweet Gemberry A la estatua Que al parecer Te da una Starfree Por lo que estuve leyendo La wiki y tal Efectivamente Tenía razón al final Suscriptor Te da una Starfree Pero es que claro Ahora que me estoy dando cuenta También quiero lo de los animales Voy a dejar eso de la estatua Al final Y querría que me construyes Alguna cosilla más A ver, tú Purchase a Animals Tengo No sé cuántos Pero esta La granja de aquí al lado La voy a llenar de patos O sea O sea No tiene otra opción La voy a llenar de patos A ver Teníamos a Loki Y a Jack Pues ahora vamos a ir a por Eh Cave Es que no recuerdo Cómo se escribía Pero bueno Cave Los patos supervivientes Chavales Los patos perdidos Charlie Y no sé qué más meter En verdad Ah sí Aclaro A Sawyer Eran cuatro O sea Tenía siete Me parece O ocho Quiero llenarlo O sea que Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y creo que ya no voy a poder Comprar más ¿No? A ver He metido a Kate A Sawyer Ahora voy a meter a Saiz Si me deja meter más Ya creo que me debería de decir Basta No puedes más animales En este sitio Joder Joder Todavía me deja Venga pues a Linus Que me sobra la pasta Chavala Que compro tu local Veinticinco veces La única opción Que tienes Es dejar de decirme Que puedo Meter más animales ¿No tienes de otra? Vale Perfecto Ya se ha dado cuenta Que no puede Venderme más Porque se queda sin local Y sin patos Vale Me voy a buscar a Hailey ¿Dónde estás Hailey? Debe de estar O en casa Espérate Que no sé si hay un evento Con ella ahora Con nueve corazones Que tengo con Hailey No sé si hay evento Hailey 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 Evento de Ah vale No Con diez corazones Vale Estos son Con diez Con diez Ya podemos besarla Y tal Pero hasta que no tengamos Diez nada Así que venga Vamos a buscarla Y me gustaría Llegar también A la carpintera Y hacerle O sea Y que me haga otro corral Para llenarlo De dinosaurios ¿Sabes? Es que eso estaba guapo En verdad Vale Vamos a ver Y también tengo que Tiene que mejorarme la casa A ver Nueve todavía ¿No? Dice Si te aburres Ven algún día A visitarme Perdona gente Vale Vale Hoy es miércoles Pier Pier Abre igualmente ¿Vale? Pier Abre porque ahora es el puto amo Y abre cada vez que se lo pido Abre todos los días del año El community center está completo Y restaurado Mirad que guapo Pues nada Pues nada Me tocará Decirle a la petarda esta Que me construya algo Y tener que comprarle todos los materiales En fin A ver ¿Qué quiero? Es que por lo menos tengo que pensar que quiero Porque de esto Era esto lo que quería en verdad Vale Porque de los otros A ver De estos tengo dos ¿Vale? De estos tengo dos De estos ya tengo De estos ya tengo Voy a pedirle que me construya una de estos Necesito cien de piedra Vale Los juntos gente Los pongo juntos Ahí en plan Yo creo que molaría Porque como los otros Están así en plan ¿Cómo decirlo? Uno en cada esquina Pues igual molaba Los pongo aquí tío A ver Aquí también está guapo Pero es que aquí los dos juntos Y las máquinas por aquí Bueno Ya tengo máquinas ahí Ahora que me estoy dando cuenta Pero bueno En fin Si los voy a poner juntos ¿Por qué no? Adelante Vale Empezar a trabajar mañana Joder Anda que no le he dado pasta yo a esta pava Y todavía tengo 656.000 Vale Pues ahora Lo que voy a hacer Va a ser pescar un rato ¿Vale? Porque no tengo más que hacer En la hacienda A ver Espera Deja Deja de pensar No tengo nada más que hacer Ahora mismo Y regalos ya no le puedo dar más A Hailey esta semana Así que nada Voy a haceros un corte Y me voy a ir a pescar A ver si consigo El puñetero huevo Bueno Bueno Primera pesca Con tesoro Un diamante Y un Asian doll Seguimos adelante Os haré un corte Hasta el próximo tesoro Segundo tesoro A ver que toca Cinco de madre Seguimos Y otro tesoro más Definitivamente es más útil Joder Un ancla En serio El ancla De hecho Es que creo que ya la tengo De hecho A ver Si Ya Creo que ya la tengo Están tocando más Cofre Sin Solo con bite normal Tío Que con cualquier otra cosa Es increíble No sé si será por la hora Porque Pero no paran De tocarme Vale Pues nada Me iré a casa rápidamente Gente Nos vemos Corre que te desmayas Campeón Corre que te desmayas Al borde de la cama Vale Pues Vamos a repetir Estrategia otra vez Vamos a repetir Estrategia otra vez Hoy he conseguido Poca pasta Porque no he recogido Los frutos de la hacienda Por así decirlo Pero Voy a recoger Todos los frutos de la hacienda Y me voy a ir a Pescar otra vez Gente Sin más dilación A ver Tengo regalos No Así que nada Nos vemos en un ratito Vale No he dicho nada Porque me acabo de dar cuenta Que hay que recoger Y eso me gusta hacerlo Con vosotros Así que voy a dejar Los peces Y luego también Iré en un momento A A ver un momentito Esto me lo voy a llevar Iré en un momento A hablar con el señor Mago Para que me cambie la Iré ahora Ahora mismo Además A ver Esto te puedes ir a la mierda Y esto también Vale Eso por ahí Y al final No usé Trampas de cangrejos Tío No usé tantas Como quería Eso me jodí un poco Porque las Pasé de ellas Olímpicamente Y no volví a hacer nada más Bueno Total no es que diese mucho dinero Valía más De lo que De lo que daban Vale pues nada Vamos a recoger Todo esto Vamos a regar Y demás Que hoy vamos a conseguir Muchísima pasta Ya estamos en 651.000 Vale Y es que me sobra El puto dinero Me sobra El jodido dinero Vale Eso por ahí Y eso por ahí Incluso Voy a aprovechar Hasta que tenga Hasta que tenga Lo que voy a hacer En el centro de De la greenhouse Para plantar estas Estas de aquí en invierno Yo creo Ahora os explicaré Lo que voy a hacer Voy a hacer Un invernadero Pero de abejas En la segunda planta Que tengo hueco De sobra De momento Para que sigan Generando y tal Vale Voy a pillar esto ¿Veis toda la cantidad De mierda que tenía Por aquí Sin recoger? Madre, madre Madre, madre, madre Pero ¿cuántas? Es que estos son Una barbaridad En pasta Va a volver A buguearse Lo del marcador De dinero Fijo De cada una ¿Te pueden caer dos? Pues imagina Ay, malditos tornudos Vale Pillo todo esto Voy a atender A los animales Ah, vale Ha crecido un nuevo Un nuevo pollito Que lo voy a llamar A ver Lo he llamado Saiz Jack Keith Loki Ah, me apetecía llamarlo Me apetecía llamarlo Charlie también lo llamé Sawyer también Linus también Joder Que cantidad de nombres He puesto ya Loco No sé a quién poner Quiero poner Ah, es que no me acuerdo Cómo se llama Ahora mismo Joder Me cago la puta Dando un segundo Gente Que voy a entrar A la Lospedia A buscar nombres De personajes A ver Si quiere funcionar La Lospedia Que últimamente está Como todas las wikis A ver Aquí tengo nombres Jack, Kate Hugo Vale, Hugo Me toca Hugo Y Sumhawa Que es la Que era la La coreana Hugo Hugo El de El rizoso Vale, ahí tenemos esto Un segundo Que vuelvo a ver Que todo está bien Ok, perfecto A ver Lo voy a mover Para allí Ah, bueno Está lleno Así que nada Que crezca aquí Como el otro Está lleno Que crezca con esta ¿Sabes? Dejadme pasar Coño Que quiero saludar A mi conejo Lanudo ¿Cómo voy De comida Gente? ¿Voy de comida Bien? ¿Voy de comida Mal? Ahora lo sabremos Madre mía Tengo aquí De todo ¿O qué? Tiene pinta A ver Voy a dejar Haciéndose De estas Mismamente Bueno, no Espera Que narices De estas De estas No hago de estas De vino Porque sé que en breves Van a A salir las Starfruit Entonces igual Los pillo Haciéndose el proceso ¿Sabes? Y no me apetece Falta un poco Quizás de decoración De granja En plan Cosas que poner dentro De tus zonas Cerradas Pero por lo demás Está genial La verdad De momento No les voy a cerrar Lo otro Pero en el primer momento Que les vea Liarla un poco En el primer momento Que les vea Meterse por el hueco De la De ahí Del establo Se lo cierro Vaya Ok Vamos allá A ver Sinceramente Te voy a dejar Te voy a dejar Una cosa clara Ahora Para quitarnos De tonterías La persona Que sea un poco Escrupulosa Y le moleste Que me suene Ya sabe Donde está la puerta Así de fácil Lo voy a decir ¿Por qué? Porque es que Me la pela realmente Muchísimo La opinión De otra persona Respecto a esto Soy alérgico No puedo hacer No puedo hacer otra cosa ¿Vale? O sea Soy el primero Que está jodido Por eso El primero Que está jodido Por ser alérgico Soy yo Así que Digo yo Que me joderán Mucho más a mí Que a vosotros Así que Lo siento mucho Pero si alguien Se molesta Porque es que Alguna vez Alguien me ha puesto Un comentario En plan Crow Corta cada vez Que te suenes O Crow No sé qué No sé cuánto Me la pela tu opinión Sinceramente O sea Lo acepto ¿Vale? Pero tu opinión Me la pela Es mi canal Hago lo que quiero Así de fácil Y no voy a hacer 45.000 cortes Porque soy alérgico De nacimiento Y no voy a estar Todo el rato Haciendo cortes Sinceramente Es una pequeña Inconveniencia Que tiene ser yo Pero yo creo que Tampoco Joder Soy bastante educado Me silencio Me sueno No me veis el moco Por ahí volando ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no No tiene mucho más Tampoco Si yo de mil amores Te ofrezco la puerta Y que te vayas a tomar Por culo Pero Ah No me han crecido No me han crecido Tío Os voy a dejar Un poco más de tiempo A ver si crecéis Hijas de puta Y mi granja Tiene que estar ya ready La granja de pinos Realmente En lo que creció la granja Acabé ya consiguiendo Todas las barricas Que quería Es un poco penoso Pero es así De todas formas Lo quiero llenar todo De barricas O sea Lo voy a llenar por dentro Por fuera Por un lado Por el otro Así A ver Madre de la mar hermoso Necesito vender Antes de Necesito vender Antes de nada Vale Una piedra Y un lingote De cuarzo Que no viene nada mal Esto lo voy a vender Ok Y esto también Tengo que ir a entregarle Eso al mago Y demás A ver Voy a dejar Haciéndose más lingotes Para cuando los necesite Para cualquier cosa Y el resto Lo voy a dejar por aquí Y esto también Y esto Como ya tengo todo Que le den ¿Sabes? Paso Eso por ahí El maple syrup Lo voy a dejar por aquí Que de momento Tengo cinco O sea que podría hacer Otra más Es que sería Sería bien Y lo voy a hacer Vaya que sí Lo voy a hacer Vaya gente Vaya que sí A ver Esto fuera Esto fuera Bueno me lo llevo Por si acaso necesito comer algo Pero por norma general No suelo llevar comida encima Estando cerca de mis territorios De mis dominios Vale Voy a ir a pillar ahora la leche Y me voy a ir al mago Y también me voy a ir A A lo de la fruta Y a pier ¿Vale? Vale Skittles hoy tiene Hoy solo va a haber Dos o tres cabras con leche Me gustaría que diesen todas a la vez Tío Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ponen cara de estar contentas En plan Me has librado de un peso ¿Sabes? Me has quitado un peso de encima Por tocarme las uberes Uy Le he tirado la caña Espero que no se lo tome como Un ofrecimiento sentimental Vale Eso por ahí Ok Pues ya los tengo todos Ya he dado cariño a todos He hablado con todos ¿Verdad? Marni Vale Les voy a quitar el árbol Tío Es que quiero quitarles el árbol Me molesta un poco Eso ya ahí Venga Tomad por culo el árbol ya Se jodió Fue bonito Mientras duro ¿En serio me habéis dado Tan poca cantidad de todo? Me vais a ofender Mi conejo la nudo Ha dado lana hoy Quiero hacer una puta granja de conejos Tío Pero es que son menos rentables Que la puta madre que los parió Esto lo quiero ver tal tal Vale Perfecto Regalos para Hailey También los puedo hacer Vale Por otro lado Tengo que ir a mirar las Starfruit Tengo que ir a Pierre A por semillas de Poppy Porque es la mejor Y tengo que por lo menos comprar Eh Unas ¿Qué te digo yo? Por lo menos Por lo menos Por lo menos Quiero comprar Joder Voy a irme rápidamente a Pierre Que si no me va a cerrar el perro del Y luego el resto No tengo prisa para hacerlo Venga corre Voy a Pierre Primero y luego hago el resto Mañana debería de terminar el establo Voy a tratar de aprovechar Toda la noche En seguir pescando A ver si toca el puñetero huevo Ya Porque cuando toque el huevo Todavía queda Atentos eh Incubar el huevo 11 días Esperar 7 días A que crezca Darle amor ¿Sabes? Queda muchísimo Para tener una granja de dinosaurios O un establo lleno de ellos Que luego en cuanto tienes 2 o 3 Ya no hay problema Pero Hasta entonces Fairy Seeds Es este Sí Voy a comprar Voy a comprar 20 Por si acaso Que no sé si tenía ya Pero por si acaso ¿Sabes? Y voy a comprar también Speed Grow Deluxe Ahí estamos Que no es dinero para mí ¿Sabes? Lo que te quiero decir Hoy voy a sacar una pasta también Una rentabilidad enorme Vale Me voy al mago Ahora ya sí Voy al mago Hablar con Hailey también Porque eso sube 0,1 La amistad Y mírame Vale Si está por aquí en casa Hailey Guarrilla ¿Dónde estás? Estará seguramente Aquí Va Paso de ir ahí Paso de ir ahí Pues nada gente Estoy grabando más o menos Ya digo Unas dos horas Comprimiré Todo lo que grabe Y lo Como estoy haciendo cortes y tal Pues lo haré en cortes Y luego lo dividiré Así que si veis que en este capítulo O en este y en el siguiente No hay despedida En plan Hasta el próximo episodio y tal No rayéis porque es por eso Básicamente No digáis Es que se le olvidó la despedida Crow No Simplemente es porque voy a hacer cortes Y no sé exactamente Por dónde lo voy a dejar Si le voy a hacer la mierda Vale Tres cincuenta Ya he pasado Aprovecho y pillo esta madera Y las setillas Pues hemos conseguido Completar El bundle O sea El community center Vale Entero En dos años En el segundo verano del año O sea En el verano del año dos Vaya O en el segundo verano Como queráis decirlo Ha funcionado Tenía razón el sub El puñetero suscriptor Tenía puta razón Vale ¿Qué? ¿Ya? ¿Eso es todo? Ahí estamos Dámela Dámelo mío Vale Energía recuperada Y nos ponemos en cuatrocientos Qué poca vida tengo En serio Se encontró una start drop Tengo muy poca vida Ciento cuarenta solo Me parece Bastante Bastante poco La verdad Putas slimes Que no me sueltan Sus hijos Tío Pues quería Dejarles más Tío Pero Ir a matar slimes Es un poco Puto coñazo Sinceramente O sea Tengo la Tengo la granja ahí Pero Como realmente No es algo Que me vaya a producir dinero Solo me va a producir slimes Como que me la pela un poco ¿Sabes? La tengo por tener Todas las mierdas Que te ofrecen Quiero ponerle una barba Más frondosa A mi personaje Más macha Más De macho De muy macho Vale Vamos allá Tú Ahí tienes Vale ¿Qué tal vamos De amistad Con el 8 de 10 No está mal A ver Quiero ponerte Más barba Mira esta 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 La barba De muy macho Chavales Esa puta barba Y quiero ponerle Una camisa Que yo tenía antes Espérate un momento Color de los vaqueros Te los voy a poner marrones Tomar por saco Marrones Vale Quiero Joder Me molaría un marrón Un poco menos Daltónico ¿Sabes? Este marrón Por ejemplo 86 Vale Mira este mola Por ejemplo El 87 Mola Este no Quiero algo Que sea de granjero Pero de granjero Cool ¿Sabes lo que te quiero decir? Este mola también Este mola Pero este es el básico Lo siento mucho A ver Quiero ponerle Ya te digo Un marrón Un poco más Creíble Este marrón Está bien Este marrón Está bien Vale Vamos a ver El 87 Me molaba Este también Me mola Que era el mío Antes El 23 Como mola Esta ¿No? Esta si la hubiera en azul Probablemente me la pillase O en rojo Hombre En verde Tampoco es fea En verde Tampoco es fea Con esto parezco El del puto Mario Bros En serio Lo siento Pero no O sea No quiero ser el del Mario Bros Esto también mola Esta Esta era la que tenía yo 21, 22, 23 Me voy a quedar con esa Vale Somos muy machos Porque llevamos mucho tiempo En el Stardew Valley Entonces nos ha crecido la barba A full Tenemos ahí Día 715 de Stardew Sigo encerrado aquí Me he hecho con todo el pueblo He comprado absolutamente todo Los vecinos trabajan para mí Tengo siete mujeres El alcalde es mi puta ¿Y ahora qué? Me aburro Quiero jugar videojuegos Vale Vamos a pillar esto Y me voy a ir directo A la pesca ¿Eh, gente? O sea que Silla 100 de 100, eh O sea Primera pesca Y primer tesoro Madre mía A ver si sale El puto huevo Joder Dos geodas Además ¿Sabes? Camufladas En plan Jaja Jódete, Crow Vale Pues nada Adelante ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que el tesoro tendrá Joder Qué puta mierda ¿Cuántos tesoros me tienen que tocar Para que me salga el puto huevo de dinosaurio? Me cago en la virgen De Stardew Valley Coño Me ha tocado un tesoro Solo a una y diez Ya no voy a llegar a casa Me voy a desmayar por el camino Pero worth it Worth it Worth it ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que el tesoro tendrá Joder De todas formas vale De todas formas vale Es un anillo Lo necesito entregar a Al pavo este No voy a llegar O sea El otro día salí de aquí a la una y diez Y llegué de milagro Esta vez no creo que llegué ¿Para qué me están dando la una y media? Sí Voy más o menos al mismo ritmo Igual sí, igual sí, igual sí, igual sí Joder He conseguido cinco tesoros Me parece cinco Gente Y aún así Y aún así no he podido No me ha tocado el huevo No sé si es que está bug Que tiene poca probabilidad de aparecer No, no llego ni de coño ya O sea Me desmayo aquí a las puertas Como un campeón Se caen tres Se caen dos Se caen uno Ahí está Me cago en la puta que te parió Niño Y setenta y ocho mil ¿En qué hemos sacado tanto? En las mierdas estas de cranberries ¿No? Joder hermano Oché tacas Vale ¿Cómo esto señor mío? ¡Fa! Se los pones ahí en la cara Ok Pues nada Por cierto coloqué el tótem También le di la vuelta al sillón A la tele no se le puede dar la vuelta Sí le he puesto contra la pared Eso sí Para facilitar las sensaciones De algún colocador necesitado Eh Noticia Vale Battery packs Bueno venga va Puedo aceptarla Pero te va a dar el battery pack tu padre Aceptarla Lo acepto Ahora completarla Esa es otra movida Dale pues nada gente Vamos a seguir con el rollo Ahora hay que Simplemente hay que hacer Que pasen los días Voy a ordenar esto un poco A ver Quiero ordenar esto ¿Dónde coño se ordena esto? Por favor Aquí Fuera 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 Anda que no he pescado eh Y los cucumbers también he pescado Siete pescado Esto tengo que ir a entregárselo al tío Elvis llegó al rey Vale Esto lo puedo tirar Esto se lo puedo poner a la caña Esto lo tenía que ir a haber plantado ya Pero se me olvidó por completo Y tendría que hacer más de estas Que son con coal iron bar y maple syrup Vale vamos a ver una cosita Deja de pillar esto Vale eso por ahí Para que haga el tema este Después A ver Esto tengo que entregarlo Vale esto tengo que entregarlo Esto lo puedo dejar aquí Creo que era Si Que más Esto me lo quedo Esto lo voy a tirar Coño de la madre A ver Vale Esto Bueno me lo puedo quedar De hecho me lo voy a comer ahora Me lo voy a comer ahora Para aprovechar lo macho que soy Con esta barba nueva Vale 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 Ahí estamos Eso por ahí Joder Dejad de sacar ya Bueno no No dejéis de sacar Olvidad lo que iba a decir Es decir que dejasen de sacar trufas ya Que no tenía tiempo para procesarlas Pero bueno Vale Eso por ahí Ahora Recojo esto Atiendo a los animales Y me voy a montar la La granja rápidamente Voy a poner Popisits Con el Este de aquí Para que se crezcan Para que crezcan rápido Y necesito por lo menos Yo creo que 5 ¿Verdad? De esto tenía varios De esto tenía 5 Sí De esto tenía 5 O sea que 5 5 más Vale Vamos a recoger Mierdas animales Huevos y demás Madre Yo he ganado 80 Sin vender ni siquiera Las cosas de la granja Increíble Quiero atender a ese Pero si no se mueve Goldie Goldie Muévete a tomar Por culo Hija Que te vayas a la mierda Que te voy a convertir En muslitos de pollo Vale Hugo está creciendo aquí Luego ya lo meteré A la otra granja Con los demás Y no tiene mucho más Tampoco Voy a sacar Bueno voy a Pillar ya estrella Para ir lo más rápido posible Desde el principio Y no perder tiempo Yo creo que la granja En general me ha quedado Muy guapa Vale A lo largo de este De este video Y del anterior O del siguiente Como haya sido Os habré enseñado Varias veces La misma foto La habré puesto por ahí Random Para que veáis un poco Como ha quedado Porque con este programa Lo que hace básicamente Como ya expliqué Es sacar una captura Y os la sube a una página Vale Os saco una captura Cada vez que guardáis un día Cada vez que pasa un día Que guarda la partida Pum Captura Vale Tú todavía estás construyendo esto ¡Eh! Que me quedo sin high Loco Tengo que ir a por high Tengo que comprar 400 de high Bueno Y también Pillar un poco yo Que yo creo que puedo tener Algo ¡Uy! Eso es Tú riega al high Como debe ser campeón Vale Eso por ahí Ok Pues me voy a Me voy a Aquí arriba Aquí arriba me voy Aquí arriba me voy a Aquí arriba me voy a Aquí arriba me voy a